Muchos no están preparados para esta conversación, esto podría ser un tema controversial, pero por favor no se indignen. Todos sabemos que el consumo de alcohol perjudica la salud, eso lo dice esto la botella. El exceso de consumo de alcohol. Todos sabemos que el exceso de consumo de alcohol perjudica la salud, todo en exceso perjudica la salud. Sí, es cierto, todo. Incluso la cosa que nosotros tenemos como buena, en exceso también nos daña. Tú has escuchado un exceso y te causa un problema. No te ahogas. A mí me encanta comer y yo cuando como así como que una desambría, mala del estómago, mala, grave. Hasta la salud en exceso perjudica la salud. Porque él tiene que estar tan sano que se muere. No, hay niños que le van a cometer a Doña Dere, tiene ese niño para que un par de parásitos hagan a su trabajo. Claro. Porque está muy sano. Está muy sano. A mí me hicieron unas analíticas y salí por encima de lo normal. Ajá. Y el doctor me dijo, estoy asustado. Sí. Porque estás muy bien. De verdad. Y se supone que si estoy muy bien, debería ser lo correcto. El grupo preparando un golpe. Eso pasa hasta en la casa. O sea, tú haces algo y tu esposa te dice, tú como que estás portando muy bien. Ay, yo no confío. Algo hay por ahí. Algo hay. Correa, porque para la gente nadie puede estar correcto. Ahí mismo cambia uno la clave del teléfono. Correa, este país, un presidente da trabajo. Oye, a Miradel va muy bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien va a Miradel. Cambia contra el oro. Hay para la gente diciendo, a Miradel vine con una vaina porque nadie es tan correcto. Eso es como los niños, cuando tú oyes que miras que no hay niña. No, cuando tú no lo oyes. Que es un silencio, exacto. Algo están haciendo. Cuando tú no lo oyes. Exactamente. Los conservadores están diciendo, están diciendo en el país. ¿Están aprendiendo conmigo? ¿Ustedes ven como lo bien que se está portando a Miradel? Sí. Esperen la primera reforma. Sí. Esperen la primera, que ustedes van, algo viene. Algo viene. Entonces, la gente como que va, se va preparando para eso. Entonces, Correa, sabemos que el exceso del consumo de alcohol perjudica la salud. Pero mucha gente dice, yo borracho soy mejor en, y este tema me salió porque mi amiga Suri, la escuché. Por eso te estoy mirando. La escuché decir, la escuché decir, yo borracha ni Sebastián Betel se me pega manejando. Dijo ella, es un mal ejemplo, por eso te puse el segmento no se indigna. No está mandado, no está contraproducente, una gente consumiendo alcohol, pero hay mucha gente, no podemos darle espalda a la edad, que dice, o que cree, o que cree que borracho maneja mejor. Entonces, yo quiero que la gente me llame y me diga, yo borracho soy mejor en. Bailando. Sí. Yo di una bailada de paro, un CD quinito menos. Es que tú crees, pero tú estás haciendo el ridículo, eh. Sobrio, no me atrevo a hacerlo. Sobrio, no me atrevo a hacerlo. Ajá. Entonces, yo, cuando trago en la cabeza, puedo bailar con quien sea, cinco o seis, digo lo que sea, y me quedo en la pista agarrado de mano de la pareja, sin saber con lo que viene el DJ. Sí. No tengo que ver, no tengo que ver con nada. Bueno, tú sabes bailar, tú lo que te desinhibe es con el alcohol, tú sabes bailar, tú lo que haces es que arranca a bailar. Que toma, que toma, que toma confianza. Claro. De su cuenta, ¿qué tú haces o qué tú crees que hace mejor borracho? Buenas. Buenas, equipo. Dime, hermano, ¿qué tú haces mejor cuando estás borracho, según tú? La cotorra es una. Sí. Y dejo a este gallo, por fin. Deja. Eh, no, 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 no entendí tanto. 8-09-338-1037, Santo Domingo, 8-09-825-9905, para todo el Cibado, KB, 94.7, Santo Domingo es Power, 103.7, la Radio Picante. Buenas. Buenas. Adelante, hermano. Buenas tardes, equipo. Yo, borracho, o traguejo sabroso, soy un, oye, mi José la Salsa, me paro a ver la Salsa con quien sea. Óyeme, y yo en mi juicio cabal, con esa morena bella que me digo, amor, la Salsa, bailo porque me, como que me intimido, pero cuando bebo, oye, me comienzo a tirar paso, hay que darte, dice, yo te loco, ¿dónde salió? Quédate, hay por una, una pregunta, tú te has grabado para ver los videos después sobrio. Un desastre. Sí, ahí me grabó a mí con el medio 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 que te convierte cuando bebes, tú no puedes beber. Hay un meme muy bueno, querido Alcor, tenemos que hablar, lo de anoche, y ahí lo dejo. Está bueno, está muy bueno. Yo, borracho, soy mejor, o creo que soy mejor en buenas. Mis hermanos. Dale para allá. Oye, yo, borracho, estoy borrando gritos. ¿Dando gritos? Sí, yo me pongo. Bueno, tú lloras porque... Se pones melancólico. ¿Melancólico? O sea, tú traes recuerdos. Melancólico. Sí, melancólico, pongo allá gritos. Ay, yo, borracho, tío. Pero con jipío y al lado. Estoy con mojo, con Ivana. ¿Y quieres mucho tus hijos? Estando vaco. ¿Tú quieres mucho tus hijos o estás borracho? Sí, sí, me quiero un amor y la vaina. Yo me pongo muy padre, gracias, gracias. Yo frecocosa. Pero parece que a Freddy le pasó. Freddy, usted también cuando se borracha quiere más a sus hijos. Yo quiero más a mis hijos, yo estoy trajeado. Cuéntame. No, no, mi vida son mis hijos, pero cuando yo estoy trajeado es un abrazadero, una cosa. Y para qué me acuerdo de cosas que ellos hicieron. A papá le pasaba. Yo no me acuerdo recientemente, ni se las digo, pero cuando estoy borracho sí. A papá le pasaba, a papá, papá. Hace mucho que no se da su trajito. Al contrario, la doña cuando estaba medio calentón no la que coge con tener problemas, lo tenemos que hacer acotar. ¿Tu esposa? Ay, muchachos. Y no se pone cariñosa ni con los hijos ni contigo. No, al revés. Oye, de su cuenta buenas. Yo borracho, yo borracho, soy mejor. Ella se desinhibe cuando bebe. Eso es. Se desinhibe. De su cuenta, buenas. Buenas. Yeral Correa, para felicitarlo por el programa, Kukika Suri. Gracias. Te habla Ricky Cuento, Yeral. Ese es mío, Ricky Cuento, de la Toronja para el Mundo. Ricky, ¿tú borracho? ¿Lo digo yo o ya tú te casabas, Ricky? ¿Te cuido? No, no, déjame decirlo. Dale. Yo borracho, la mujer es fea, van de robo conmigo, yo borracho. Sí, sí, porque Ricky. Tú la salvas. Sí, porque Ricky es como el dúo, es sin bandera. Ya tú sabes. Ricky Cuento, Ricky no tiene que ver. Son gente que tiene un buen corazón, que hace eso. ¿Por qué? No me deja la bailar, yo, yo, ¿por qué no me deja la bailar? ¿Por qué es su corazón muy importante? Yo veo a todo el mundo lindo también. ¿Es verdad? Chula me pongo. Pídemelo un bote, pídemelo un bote. De su cuenta buenas. ¿En serio? Señores, a mí me da con pedirle perdón a mi gente y llamarla. ¿Por qué hay que mencionar el término de infidelidad? ¿Él dijo infidelidad? No, no es infidelidad. Bueno, en su cuenta, el teléfono se está reventando, señores. Buenas, buenas. Hola. ¿Cómo están todos? Anilda, la jefa por aquí. Siempre sintoniza desde por la mañana. Ay, gracias Anilda. Tint power. Cuéntame. ¿O exagerado? No, no, ese Freddy es un exagerado también. Se le escuchó como la voz parecida exagerada. Sí, él limita, él limita. Muy buen animador. Y Freddy no, un copión. Muchacho es duro, duro. Es que duro, duro. Bueno, a mí me da con reírme mucho. Ustedes no integran a Anilda. No, 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 no. Señores, vamos a cuidar. Anilda a la sala, concepta. Tú más mal llamadas, señores. No puede ser que Correa. Pero yo quería preguntarle algo a él. No, la estoy protegiendo porque es una dama. ¿Qué pasa como amigo? Sí, pero es que Correa, señores. Señores, vamos a hacer una cosa. No me dé virtud en el tema, porque si hacemos el tema, si decimos con qué te da para estar borracho, es un tema demasiado fácil para lo cara que es la radio. Tiene mucha vertida. No, que es muy fácil. Anilda a la sala. Entonces, el tema debe ser en qué tú eres mejor según tú cuando te emborrachas. Anilda a la sala. ¿En qué tú eres mejor cuando te emborrachas? Yo soy... Correa, estamos al aire, son de radio. Ay, Anilda. Es problemático esa radio. Correa, mira, pusieron el amplio. El amplio del emisor lo pusieron ahí atrás a mí. Mira, para que tú sepas que te están viendo de todos los lados. Dos muchachos y cumpleaños en abril. La voy a seguir después del cumpleaños. Mira, de su cuenta, de su cuenta buena. Tú borracho, borracha, ¿en qué crees que eres mejor? Hermano Gerard, ¿cómo estamos? Dame la luz, Bárbaro. DJ Pau, te trago. Ese mío, Pau, Pau, de Pau, Estados Unidos, Europa. No, debes llamar, ya voy a hacer un juego. Pau, Pau, o sea, la verdad. Pau, aquí, ten el país, ten el país. Saludame los muchachos. Yo, después un trato, yo soy tu historiador, salsa y todo eso. ¿Ya dices? Porque tú estás en el 1900 o tanto, grabó con... Y me voy a ir y comienzo a mencionar... Es un nombre bueno. Música por músico, güey. Pau, háblame un chino de salsa con Correa, por favor. A nivel de historia. Cátedra de salsa. Yo soy la salsa. Correa debe saber más que yo, mi grueso, pero yo... No, no, pero tú estás bien. No, no, yo no sé. Yo sé mucho de Nietzsche. Y me he ido empapando de la salsa en sí. Yo soy fanático de Nietzsche y Correa también. Cantante favorito. Dame tu top tres cantante favorito de Nietzsche. Oh, yo te pongo ahí a Charlie Cardona. Te puedo poner a... ¿En qué año llegó Tito Nieves a la agrupación? Perdón, perdón, perdón. Vamos a hacer una pregunta a los dos. ¿En qué año llegó Tito Nieves a la agrupación? ¿Qué? Tito Nieves. ¿Tito Nieves? Oh, el mismo año que se integró. ¿Será Tito Gómez? Ah, fue ese día. Ah, Tito Gómez. Tito Gómez, Tito Gómez. Yo me quedé yo. Yo me iba para mi bahía. No, no, Tito Gómez, no, Tito Gómez. ¿En qué año llegó Tito Gómez? Tito Gómez, el otro tema es el final de los ochenta, mi hermano. No, al final de los ochenta es muchísimo. Tito Gómez, después del setentino. ¿Con qué cargador tú hay? Tito llegó enero del ochenta y seis, cuando le hizo la huelga Héctor Viveros, que se llevó todos los músicos del grupo Nietzsche, formaron el grupo Los Nietzsche, fue para un diciembre. Jairo llamó a, ¿alde el trombón? No, a Diego Galé, a Diego Galé, y le dijo lo que está pasando. Galele, pero tú no es músico, para que tocara en diciembre, y en enero entró Tito Gómez, y tuvieron que regrabar toda la producción completa. El único vocalista que no fue colombiano en diciembre, ¿verdad? No, no. ¿Hay otro? O Boricua, y tú eres venezolano. Ok. ¿O fue el primero? Freddy, documentate más. No, no, estoy preguntándole al experto. No, no, fue el primero. Fue el primero. Y en esa época fue que llamaron a Raulín, y gracias a Dios le dijo que no. Y también Sexapil le dijo que no a ellos también. Pero fue ahora, el otro día. Sí, fue ahora. Nadie sabe si Sexapil dijo que no, eso no está bien. ¿Sí, él lo dijo? Él lo dijo. Él lo dijo. Hay que preguntarle a Jairo Valera. A Jairo Vivo, y Jairo no se va a quedar callado. ¿Y qué dijo Jairo? No, nada. Es decir, no lo desmintió, me refiero. Y Jairo era pico alegre. ¿No lo pueden provocar? Jairo. Jairo Valera. Enredado el viejo. ¿Tú sabes qué? Por eso fue tan exitoso. ¿Tú sabes qué hacía el grupo Nietzsche como tan especial, Correa? Que poca gente se dieron cuenta de eso. Poca gente, no, Pocahontas. No, Pocahontas la morena, que está buena. El grupo Nietzsche. ¿Tú sabes qué el grupo Nietzsche? O una muñeca. Si no me van a dejar hablar. Una muñeca. Una muñeca. El grupo Nietzsche, si tú te fijas, usaba un instrumento para identificar, el cantante. El cantante de la orquesta. Por ejemplo, Javier Vázquez, cuando cantaba, ¿tú te dabas cuenta que los redoblantes sonaban más en la música de Javier Vázquez que en otras canciones? ¡Oh! En las canciones de Tito Gómez, el piano sonaba más que en las canciones de Javier Vázquez. Es que Jairo Valera es un genio. Es que Jairo Valera es un genio. Es que Jairo Valera es un genio. Mira, Kukiká, un buen dar. No lo había visto. Tú ahora en la noche. Sí, búscalo para que tú veas. Eso no es verdad, pero es un buen dar. Anda, hombre. Déjame llamar, colmado. Es mejor porque es creativo, entonces. Es creativo. Porque mira cómo se acabó. Y ahora que lo mencionas, ¿es cierto? No, ¿es cierto? Yo buscando... Puede ser cierto. ¿Cómo es, Freddy? Puede ser cierto. O sea, no está confirmado. No, porque él ni siquiera lo sabe. ¿Se lo dijeron ahora? No, no, no lo había anotado, yo dije. Hay que verlo ahorita. No lo había anotado. Entonces puede ser cierto, investigue. Pero eso es porque son agrupaciones que el líder no estaba en la orquesta. ¿Cómo que no? ¿Jairo? Claro. ¿No, pero en el último tiempo? No, en el último tiempo no se saltó de viajar. Exacto. Yo quisiera... No se saltó de viajar. Yo quisiera que uno de los cantantes de chiquito timbán le diga al chiquito... Bájame el timbán. Bájame el timbán. Bájame el timbán. Bájame el timbán. Súbeme el piano. No, un chiquito dice... Esta vaina y el chiquito timbán por el timbán. Eso era quizás una manera de Jairo identificar, diferenciar. Porque si tú te fijas, hay veces que tú escuchas una canción, por ejemplo, tú escuchas un merengue de los hermanos Rosario. La pista de un merengue de los hermanos Rosario. Y tú dices, solo hermanos Rosario. Claro. No, claro. Que sea romántico. Sea de mambo, sea lo que sea, que sea solo hermanos Rosario. Sí, porque hay sonidos distintivos, inclusive en la música urbana. Hay un color, hay un color. Cuando entra una pista de chingbala, tú sabes que es chingbala. Sí, allá arriba, sí. Sí, no. O Don Miguel. No, Lino Cha, Lino Cha, hay que siempre arriba. No, pero... Hablando de música. Pero Freddy. De Ana Haza. Sí, porque tú lo haces con una computadora. Todo el merengue de yo. Eso no es música. Con alguien dialogando.